Hola amigos, volvemos de nuevo, aquí estamos con una pregunta muy importante ¿Qué es el One Piece? Para todas las personas que querían saber qué es el One Piece, ahorita lo descubriremos en esta tarde, noche, mañana o a la hora que nos esté sintonizando en este canal de Vampireza Bueno, según Ishiro, Oda nos ha dado varias pistas a lo largo de los años Lo hemos visto en nuestro anime preferido que es One Piece Y no, no son los amigos que hicimos por el camino La aventura a encontrar una familia y la lucha contra el gobierno mundial son varios de los pilares de One Piece Pero no nos engañemos que después de 27 años lo que queremos saber es qué es de verdad el One Piece El legendario tesoro que Luffy lleva buscando desde el inicio de la serie, ya sabemos Pero bueno, revolvemos un poquito, démosle para atrás, démosle para atrás ¿Qué es el One Piece? Es posiblemente la pregunta que Ishiro Oda, el creador del manga, ha escuchado más veces a lo largo de los años Y aunque no suelta prenda, sí que nos ha dejado varias pistas en entrevistas a lo largo de los años Allá por el 1999, Oda confirmó que ya tenía muy claro que es el One Piece E incluso reveló que ya he decidido el final y dibujado la última viñeta Me centraré tanto en la tripulación como en el mundo exterior En este punto muchos fans también han teorizado que el One Piece son los amigos que hacemos por el camino O la aventura en sí misma Pero Oda ha revelado esas teorías varias veces y parece que no le hace ninguna gracia Una de las cosas que dijo Oda es, no odio ese tipo de cosas Dijo Oda en el 2019 Es como el final de El Mago de Oz que vi cuando era un niño Irse de aventuras durante tanto tiempo Y que la aventura en sí misma resulte ser el tesoro no es nada satisfactor Ese tipo de historias son imposibles Se siente como, he tenido esta aventura larguísima A lo largo del manga y el anime también hemos recibido bastantes pistas Y Oda incluso dejó caer que el propio logo de One Piece ocultaba un secreto al respecto Por ahora sabemos que es un gran tesoro de valor inimaginable Y que en algún momento perteneció al rey de los piratas, Goldie Roger También se cree que una parte también fue en su día posesión de Joy Boy Y que se encuentra en la última isla del Grand Line, Laugh Tale Y que los Porn Glimps son indispensables para llegar hasta allí Así que podemos asumir que si el One Piece es real Como gritó Barba Blanca en su momento Así que podemos asumir que si el One Piece es real Como gritó Barba Blanca en su momento Y es un objeto tangible En el manga y el anime también se ha dejado caer Que podría ser un arma poderosísima O algo que podría salvar el mundo de una nueva hecatombe Aunque eso sí Oda no es el único que conoce el gran secreto y sus editores Suguru Sujita y Kaito Anayama También saben que es el One Piece Aunque según el propio Sujita es difícil explicarlo Con una sola palabra Bueno amigos con eso tenemos todo Aún no sabemos que es el One Piece Pero pronto lo sabremos según Oda Este... Si quieren más historias como esta En las cuales recorrimos el anime Puedes suscribirte a... Aquí abajito está el botón de suscribirse Y darle a la campanita para nuevas notificaciones También dale me gusta y comenta Que es el One Piece para ti Y que es lo que has descubierto a lo largo de la serie Nos vemos Bye